Es que un monstruo salió debajo de la cama y se tropezó contra la pared y la pintó. Eso se arregla con la pintura ultra. No necesita primer y tiene excelente durabilidad. Ven al sofá de ideas de Glyden. Todo tiene solución con Glyden. Tyron Rowena Vélez, acusado de atropellar y causarle la muerte a la cantautora Ivania Sayas, se declaró culpable ante la jueza Gisela Alfonso Fernández en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. De acuerdo a uno de los abogados de Rowena Vélez, Luis Osvaldo Rodríguez, no se detuvo porque él no supo lo que había pasado. Sintió un golpe, pensó que le habían tirado algo desde el puente. Es un sitio muy peligroso y oscuro y por eso no se detuvo. Por eso siguió. Eso se va a reflejar en el informe presentencia, acotó el letrado. Mientras, la fiscal María Teresa Carro manifestó que Rowena está en todo su derecho de declararse culpable. Ivania Sayas fue atropellada por Rowena en hechos ocurridos el pasado 8 de febrero en la intersección del Expreso Trujillo Alto y la Avenida 65 de Infantería. Para Vocero TV Minuto 60, Carlos Ocho Teco.